Los niños también merecen bailar y gozar de su centro poblado cuando está de aniversario y lo celebraron en su show infantil para todos los niños del centro poblado de Asobicén, donde disfrutaron de una linda tarde. Así es Vivian, todo por el pueblo de Asobicén que es una fiesta de aniversario donde todos los años estamos presentes por invitación siempre de la comisión y quizás también por voluntad propia. Al finalizar casi el show infantil, los organizadores de este evento procedieron a hacer la repartición de los últimos bocaditos que faltaba entregar. Es que tengo una responsabilidad. Hoy día le había ofrecido a los niños de Asobicén, le había ofrecido esta matinée y esperamos que se haya sido del agrado de todos los moradores, visitantes, que el día de hoy nos acompaña. Nosotros acá viniendo con granito de harina colaborando con todos los niños y los alumnos. Ojalá que hayan participado todos y negociado de la fiesta porque está con mucho cariño y hemos preparado por todos nosotros. En la casa de la señora Julia Paiva de Zamudio se trabajaba al máximo porque aquí, en esta casa, se preparaban todos los bocaditos. Quiero agradecer en nombre de la comisión de fiesta 2009 al doctor Casas y al ingeniero Echavarría por esta matinée que le ha ofrecido a los niños de Asobicén. Entre panecitos, bocaditos y una serie de golosinas en ese show infantil, nos despedimos hasta el próximo aniversario de Asobicén. Tenga un feliz aniversario en estos 27 años que cumple y llamarlos a la unidad para el desarrollo de su pueblo. Gracias, Vivian.